Hola, soy Gabriela y estoy a cargo de realizar esta capacitación. El objetivo es que puedas operar adecuadamente la fregadora marca TVX, modelo T45. Espero puedas desarrollar todas tus habilidades como operador de esta moderna fregadora. Te presentamos la fregadora T45 de la marca TVX. Esta es una moderna fregadora para la limpieza de pisos. Empezaremos viendo el panel de control de la fregadora. Debemos de encender el equipo para poder iniciar los trabajos. Una vez encendido el equipo, con el pie accionamos el pedal del cepillo. Esto permitirá que baje el cepillo generando presión contra el suelo. Para accionar la succión del escurridor, debemos de bajar la palanca manual, la cual permitirá que el sistema de escurrido baje y además accionar el sistema de succión. Con el equipo listo, procedemos a pasar por la zona donde se debe realizar la limpieza. El potente sistema de succión dejará la zona completamente seca. En la parte frontal, ubicamos la tapa negra del tanque de agua limpia, en donde debemos de poner agua limpia con solución de limpieza. En la parte posterior del equipo veremos el nivel del agua dentro del tanque de agua limpia. Es importante mantener esta manguera en buen estado. Muchas gracias por participar en esta capacitación. Estamos seguros que la práctica hará de ti un profesional de la limpieza. Cualquier consulta que tengas pendiente, por favor no dudes en contactarnos a través del correo o llamando a nuestra central de atención. Estamos disponibles para ayudarte a reforzar tus capacidades operativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!